¿Cómo? Ajá, sí, es cierto. Hace más de una vez. Aquí es el edificio de MetLife, donde trabajaba el jefe del abuelito. Allá. ¡Muy bien! ¡Ah, qué llorado! ¡Ay, dale, dale! Y yo me acuerdo haber andado caminando aquí con tu mamá, ¿qué decís? Algo así, no sé, fíjate, pero mirá que chivo para el otro lado también. ¡Ah, qué llorado! 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 ¡Ah, de Times Square! ¡Ah, de Times Square! ¡Ah, qué llorado! 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 Aquí veamos si alguien nos puede tomar una foto Porque no me convencieron las que nos tomamos antes Veamos Pero ando confundido, ¿cuál es la pantalla principal? Esa es Sí, cabal estaba viendo la parte de atrás Ajá, cabal, sí Dale, dale Sí, todavía más bonito Sí Es que también analizar la cantidad de Ajá Yo, hey Ajá, sí Bueno, mira, ahí está el hombre araña, sésamo Elmo, cookie monster Ah, Elmo Ajá 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 Estos son los típicos policías de las gorritas Ajá, sí Bueno, ese no, pero ¿viste lo que les gusta? Sí ¿Tienes el samperito? ¿Ya la viste? ¿Tienes la estrellita aquí? Ah, sí, 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 eso es típico Sí, de verdad